2, 1, vamos, vamos Jesús, reserva, vamos, 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 sí señor, muy buenas a todos gente, hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal, bueno ya solo espero un like por esta intro, tercera semana consecutiva que tenemos carrera, mañana toca en Archena, una carrera de empresas de 5 kilómetros, aquí hay dos modalidades, la mixta y la individual, la mixta es en grupos de 3, ese no es mi caso, yo me he apuntado a la individual, vamos a ver si hacemos una buena marca, esta semana he estado regenerando músculos solamente porque he notado que las rodillas están bastante, bastante mal, me da cosa competir mañana, pero bueno, si veo que no tiran mucho las piernas iré tranquilo y ya está, y no pasa nada, pues nada más que decir, vamos a activar un poquito y ya nos vemos mañana, adiós. Buenos días, son las 8 de la mañana, ya estamos preparados para correr, luego me pondré la papel cuando llegue para allá, vamos a ver si desayunamos un poquito, estoy reventado, ¿eh? ¿A cuánto me va a salir kilómetro hoy? ¿Sí? Venga, vale, lo haré por ti. Bueno, ya tenemos el dorsal, hoy tiene un nombre especial, Miami, vamos a por ti. Vamos a tomarnos esto de Museo Pro Nutrition, que ha ayudado bastante. Enseguida empieza en 10 minutos, vamos a darle duro, a ver cómo va. ¡Nos vamos, ¿eh? 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jesús, vamos! ¡Vamos! 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 18 minutos de 5 cajas Menos de 18 a esta hora creo Menos de 18 Ahora el tiempo va a grabar aquí Bueno gente, hemos terminado la carrera La verdad es que ha salido Espectacular He mantenido durante los 2,5 km o 3 km Casi la segunda posición Luego ha empezado una cuesta Una cuesta de 1,5 km que era Muy larga y con bastante Desnivel Pero bueno, hemos aguantado Y hemos conseguido la tercera posición En la absoluta Y en principio la segunda posición De la categoría Por lo que os dije ayer que está dividido en empresa Y en individual El primero si no me equivoco es de empresa Entonces yo paso a ser segundo De la individual si no me equivoco He grabado los 5 km En menos de 18 minutos Era uno de los objetivos que tenía para este 2023 Y ya en mayo lo he conseguido Lo he conseguido en una pista Que de verdad Que ojalá Pudierais ver el desnivel que tenía Yo quería grabar con la cámara El recorrido E ir grabándome a mí por partes Pero he hecho bien en dejarla Porque al final iba a estar pendiente En grabarme Y no iba a disfrutar la carrera Y menos Estar concentrado Entonces nada Estoy súper contento Pero también súper reventado Vamos a ver si bebemos un poquito más Nos hidratamos Y recogemos el premio Segundo premio en dos semanas consecutivas Esto es impresionante Impresionante de verdad Bueno pero aquí tenemos las calificaciones Segundo clasificado Del Murcia Pro Que utilizó Jesús Ortiz González Fuerte el aplauso Para Jesús Ortiz González De Cartagena Y de las presas de González Y Alfonso Vantes Pérez del Colín Del Murcia Pro Fuertísimo el aplauso Para estos 30 ganes Maravilloso Fuerte el aplauso Para nuestro general Intuidual Y de Bogana Vamos a todos los sorteos de regalo Era para almorzar Vamos a cariñico Y nos te dedica Lo que toca Así sí Así se termina una buena carrera Bueno gente Pues ya hemos vuelto a casita Estoy ahora mismo paseando A Rufy Ahí está Rufito Rufy 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 Pues nada No quería hacerme caso Bueno llevo aquí la medalla No quería llevar la apuesta Por fuera Y nada Súper feliz la verdad De conseguir Otro podio En dos semanas consecutivas Y lo mejor no es eso Lo mejor es el tiempo que he hecho Que han salido los 5 kilómetros En 18 minutos 42 segundos A un ritmo espectacular A un ritmo que no habría pensado Porque como he dicho Había muchísima cuesta Y al final Había mucho desnivel En el último kilómetro y medio Y ya solo toca descansar Un par de semanitas Por lo menos Porque llevamos mucha tralla Este último mes Y nada Súper feliz la verdad Aunque ahora mismo Se me vea con cara de muerto Pero bueno Perdonad porque no he grabado Mucho la carrera Al final son pocos kilómetros No es como la ruta De las fortalezas Que puede ir Tranquilito Hablando Descansando En ciertos tramos Aquí hay que darlo todo Por eso ha salido ese pedazo De ritmo Y nada gente Nos vemos En el próximo vídeo Con la medallita Para casita Ya sabéis Que si os gustan los vídeos Podéis darle like Suscribiros Que es gratis No cuesta nada Y si os ha gustado mucho Comentadlo también Y nada gente Nos la llevamos para casa Y nos vemos En un próximo vídeo Chao chao